las autorizaciones. Bueno, buenos días a todos. Qué pena, empezamos un poco retrasados con el problema de la plataforma. El día de hoy estamos con Diana... Diana, ¿cómo se dice el apellido? ¿Richuli o Richuli? Richuli. Richuli, ok. Diana Richuli y Jaime Unet, investidores del Banco de la República y el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República de Cartagena. Nos van a presentar el trabajo que están sacando, que recién terminaron, que es Política Fiscal, Subnacional y Ciclo Económicos en Colombia. Diana, Jaime, muchísimas gracias. Pueden seguir. Bueno, yo voy a comenzar y luego le doy la palabra a Diana. Cuanto más, primero agradecerte la invitación, el espacio que nos abres acá en la Universidad Icesi para compartirles este trabajo. También decirles que, como siempre, que las opiniones y posibles errores son nuestros, de Diana, de Javier, que está por ahí también conectado, que también tuvo participación en este documento, y mías. Nada tiene que ver con el Banco de la República, ni las instituciones, ni las directivas del Banco de la República. Lo bueno y lo malo es culpa nuestra. Este trabajo, yo quiero comenzar contándoles que hace parte de una agenda de investigación que estamos haciendo en el Centro de Estudios Económicos Regionales sobre las reglas fiscales subnacionales. La idea comenzó ahí. La idea que nosotros teníamos y que tenemos en esa agenda es revisar diferentes aspectos del marco regulatorio que tienen los gobiernos subnacionales en Colombia. Ahorita les vamos a mostrar un poquito las normas que hay. Y uno de los aspectos que se estudian de reglas fiscales es mirar hasta qué punto las reglas fiscales afectan la posibilidad de hacer política contracíclica con el gasto. Eso es a nivel nacional y a nivel subnacional también digamos es revisar esa parte. Entonces, este es uno de los trabajos que estamos haciendo y es representante esto, revisar la política fiscal, la política de reglas fiscales subnacionales si han tenido algún comportamiento, algún efecto en el comportamiento de los ciclos de gasto de los gobiernos en Colombia. Entonces, vamos a... Diana, por favor, tú es la que tienes control de la presentación. Y comencemos. Entonces, ¿por qué es importante mirar este tema? Yo creo que es importante y nosotros quisimos mostrarles este gráfico porque Colombia tiene una particularidad. Colombia es un país unitario, Colombia no es un país federal como lo es Argentina. las grandes economías de América Latina que son Argentina, Brasil y México. Pero, sin embargo, a pesar de que es un país unitario y no federal, es uno de los países... Es el país unitario con mayor descentralización del gasto público. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de si el gobierno nacional tiene un gasto procíclico o contracíclico y hay muchos trabajos a nivel de nación, pero hay poco trabajo a nivel de los gobiernos subnacionales y resulta que en Colombia, si ustedes ven ahí, las barras rojas y como verdecitas son los que ejecutan, el gasto que ejecutan municipios y departamentos. Entonces, alrededor del 40% del gasto público del país lo ejecutan los gobiernos subnacionales. Entonces, es importante que se mire el comportamiento del gasto público subnacional. Ese es un primer punto. en la siguiente, lo que queremos ver es que a pesar de que esto es importante, es un tema que poco se trabaja en Colombia, no tenemos, no hay muchos trabajos, encontramos uno reciente además que mira los temas subnacionales. Hay trabajos a nivel internacional, si los hay, mucho enfocado hacia los países que les comentaba que son federales. Claramente, los países federales pues tienen mucho más responsabilidad de ejecución de gastos en las provincias o los estados o en Colombia hablamos de los departamentos y municipios. Pero en eso se ha estudiado mucho más este tema. Hay varios trabajos que reseñamos en el documento y que básicamente existe, la conclusión que ellos terminan es que la política fiscal local es pro-cíclica. y una de las razones que le argumentan es la elasticidad de impuestos locales digamos hace que esos impuestos estén muy asociados al comportamiento del ciclo económico entonces los ingresos bajan cuando cae el ciclo y no es posible hacer política anticíclica ante la caída de la economía. También hablan de que los diseños de transferencias son pro-cíclicos o sea las transferencias que es la otra componente de los ingresos de los gobiernos locales también se mueven con los ciclos económicos y para completar estos estudios concluyen que cuando hay una crisis económica donde debería hacerse también esa política de gasto anticíclico los gobiernos locales tienen poco acceso a mercados de crédito en tiempos de crisis. Entonces todo eso hace que al final la política la postura fiscal de los gobiernos subnacionales en estos estudios que han hecho concluyen que generalmente es pro-cíclica. Para América Latina hay un trabajo que hicieron Juan Pablo Jiménez y Teresa Terminaciano y lo hacen para países con mayor descentralización en América Latina ellos toman Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú en el periodo 2003 y 2013 y también concluyen que está asociado digamos que hay una tendencia de la política fiscal pro-cíclica impuestos y transferencias sobre todo son pro-cíclicas hacen temas de control del gasto también y el endeudamiento que son esto que llamamos reglas fiscales nacionales que les vamos a hablar más adelante también ayudan a ese comportamiento pro-cíclico. Finalmente quiero mencionarles este último trabajo porque es un trabajo que es bastante reciente del año pasado de la Universidad Nacional los colegas de la Universidad Nacional y también encuentran ellos lo hacen para los gobiernos departamentales un primer elemento y dicen que es pro-cíclica también entonces frente a esto pues nosotros vamos a avanzar en un periodo de tiempo más largo ya quiero que pasemos a la siguiente diapositiva para ir moviéndonos Diana porque vamos a ver el objetivo nuestro entonces ¿qué es lo que hacemos? Primero tenemos frente al trabajo que les hablaba de los colegas de la Universidad Nacional tenemos un periodo de tiempo más largo vamos a tomar un periodo desde 1990 hasta 2018 y la gran digamos que pregunta que queremos resolver es si es pro-cíclico el gasto público subnacional y queremos tercer objetivo es cuáles son las fuentes y lo hay de pro-ciclicidad o contra-ciclicidad del gasto público subnacional pero además cuando comenzamos a trabajar este tema comenzamos pensando en las reglas fiscales subnacionales y uno de los temas más difíciles aquí es poder aislar una causalidad vamos a decir así en el marco fiscal porque también nos enfrentamos a que la política subnacional ha tenido muchos cambios en este periodo este es un periodo donde tuvimos constitución que descentralizó hay un cambio ahí se crearon se fortalecieron las transferencias después hubo modificaciones de las transferencias modificaciones de regalías cambios en muchas de las regulaciones que tienen las finanzas públicas territoriales que afectan ese comportamiento que creemos que es importante y esto es una de las contribuciones que hacemos en el trabajo es mirarlas en el tiempo un periodo más largo para municipios y departamentos no nos limitamos solo a departamentos y teniendo en cuenta todos esos cambios en ese periodo que tuvo entonces eso es lo que les queremos mostrar en la siguiente diapositiva queremos mostrarle un poquito el contexto para que ustedes tengan idea de todo esto que yo he hablado ya en algunas cosas y fíjense aquí tenemos como tres grandes grupos de reformas que se han hecho en las finanzas territoriales en las últimas décadas la primera que les estoy mostrando son las transferencias del gobierno nacional y como comenzamos en el 90 entonces estamos acuérdense constitución del 91 se profundizó la descentralización se crearon las transferencias ya existían algunas pero esta ya digamos se ampliaron las transferencias situado fiscal y participaciones municipales luego en el 2002 eso se reformó se creó el sistema general de participaciones que ha venido con algunos cambios y periodos de transición pero es lo que tenemos vigente entonces fíjense ahí hay unos periodos de cambio en las legislaciones en medio de ese de abajo si quiero nombrar que también viene de la constitución parte de la constitución que es la creación inicialmente de las regalías por constitución de que las regalías son de los gobiernos territoriales y había un fondo nacional de regalías y en el 2012 que eran más regalías directas se creó el sistema general de regalías reduciéndolas directas y digamos haciendo llegar las regalías a todo el país eso también fue un cambio importante en estos periodos que creemos que es importante considerar y en medio de las dos pues tuvo las reglas fiscales subnacionales que comenzaron no hay una regla en Colombia no existe una ley como existe para el gobierno nacional de una ley de regla fiscal nacional aquí no existe sino que existe un marco regulatorio que tiene estructurada una regla tiene la comenzando con la la ley 358 del 97 que fue el primero hay que decirlo que esto se estableció en medio de una crisis fiscal de los gobiernos subnacionales después de la descentralización y a finales de los 90 pues eso entró en crisis porque el déficit fiscal y la deuda de los gobiernos subnacionales estaba ya comprometiendo la estabilidad macroeconómica del país pues comenzaron a darse una serie de regulaciones una primera fue la del 97 la 358 que reguló la deuda la 617 que estableció topes al gasto la 819 por ejemplo que aquí lo tenemos clasificado porque algunas son cuantitativas otras son cualitativas por ejemplo la 819 estableció el marco fiscal de mediano plazo que obligaba a los gobiernos nacionales establecerlo se hizo la 550 que es la reestructuración de pasivos que creó un marco regulatorio que permitía a esos municipios y departamentos que estaban en crisis y que están en crisis cuando ha habido después de eso poder digamos establecer acuerdos con los deudores con el aval del gobierno nacional ahí en la DAF es la que regula todo esto también por ejemplo se creó el FOMPET como un sistema de ahorro para pensiones en ese momento se consideraba que había riesgo porque los municipios y departamentos no tenían ahorro en tema de para cubrir sus pensiones y se creó este fondo alimentado con recursos inicialmente del SGP luego de regalías también le llega al FOMPET fortalecimiento de ingresos que también se hicieron con algunos cambios de leyes para darle más fuerza al cobro de los impuestos territoriales inclusive en algunas de las leyes de planes de desarrollo se han hecho también cambios marginales en tarifas y algunos cambios para fortalecer los ingresos entonces si ven hay una cantidad de reformas que van a afrontar esa postura fiscal de los gobiernos nacionales que creemos que es importante tener en cuenta entonces rápidamente Diana para mostrar y ya pasar a lo fuerte aquí simplemente les queríamos mostrar hemos hecho dos categorías las categorías de los para los municipios entonces hay los que no son familiares con esto en Colombia hay diferentes categorías de municipios y departamentos la categoría especial que son los más grandes están clasificados de acuerdo a población y a los ingresos corrientes de libre destinación básicamente entonces están los especiales la primera segunda y tercera que son los más grandes y en otro lado tenemos la cuarta quinta y sexta para que tengan una idea en Colombia hay mil cien municipios y cuando uno quiere ver somos en quinta y sexta pueden estar de esos mil cien pueden estar redondeando novecientos novecientos cincuenta municipios o sea el grueso de los municipios en Colombia se clasifica en categorías quinta y sexta entonces como pueden ver aquí básicamente lo que queríamos mostrar es que cuando se hicieron mayores transferencias pues lo que uno ve en el comportamiento es que las transferencias tienen más participación pero tienen más participación en las categorías cuatro, cinco y sexta y en las categorías especial uno, dos y tres donde los recursos propios y especialmente el impuesto predial industria y comercio y sobre tasa de gasolina tienen una participación importante dentro de los ingresos pero si ven las transferencias pues también aumentaron tanto en los unos como en los otros y en los más pequeños pues es la fuente más importante de recursos en los departamentos que creo es la siguiente también hay algo parecido fíjense también aumentan las transferencias que es la la rojita y regalías porque hay que decirlo los departamentos son los que ejecutan más regalías o sea la regalía llega más a departamentos que a municipios aunque eso cambió un poco con la última reforma pero el departamento sigue siendo todavía el gran ejecutor de recursos de regalías hasta aquí creo que llegamos ¿no Diana? sí aquí ya le doy la palabra a Diana que quiero darle los créditos a todas estas estimaciones que ella ha contribuido en este estudio también a Pérez que está por allá calladito pero que también ha tenido que ver con todos estos resultados que nos va a mostrar Diana listo bueno gracias Jaime y buenos días a todos entonces el objetivo entonces de ahora con la metodología es de evaluar la relación de la política fiscal subnacional con los ciclos económicos para las entidades territoriales municipios y departamentos ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a usar un modelo dinámico de datos panel donde vamos a usar el estimador propuesto por Arellano y Boer y en general el objetivo es relacionar el crecimiento de la actividad económica en municipios y departamentos con el crecimiento de las principales fuentes de ingreso y de los principales gastos esto es en el caso de los ingresos los ingresos propios que son ingresos tributarios y no tributarios las transferencias nacionales las regalías y por el lado del gasto vamos a analizar la relación que tienen con la actividad económica el gasto total el gasto corriente y el gasto de capital para hacer esto vamos a controlar por la evolución pasada de estas fuentes de ingreso y de gasto también vamos a incluir efectos fijos de municipio departamento efectos fijos de año y en general lo que vamos a ver es si por ejemplo este beta 1 tiene un signo positivo y significativo diremos que el gasto tiene un comportamiento el gasto o el ingreso tiene un comportamiento procíclico si este beta tiene un signo negativo y significativo diremos que tiene un comportamiento contracíclico y si no es significativo en este caso es acíclico por otro lado y para mirar cómo ha cambiado esta relación del gasto de ingreso con la actividad económica vamos a incluir una interacción adicional de la principal variable de interés en la evolución de la actividad económica con vamos a interactuarla con una DUMI que es este delta TJ que va a tomar el valor de 1 en el caso de que el periodo T corresponda al periodo J esto para poder tener un efecto específico para cada uno de los periodos que más o menos comentó Jaime es decir cómo era esta relación antes de la implementación de las reglas fiscales subnacionales que las primeras fueron en 1997 luego vamos a ver cómo cambia esta relación con la introducción del sistema general de participaciones y luego cómo cambia con la reforma reciente del sistema general de regalías es importante aclarar aquí que el objetivo es evaluar la relación entre estas dos variables de actividad económica y las cuentas subnacionales pero no estamos estimando efectos causales cómo qué datos vamos a usar para hacerlo para ingresos y gastos de municipios y departamentos vamos a usar las ejecuciones presupuestales del departamento nacional de planeación para la información de actividad económica específicamente del PIB departamental vamos a usar las cuentas departamentales del DANE sin embargo y como saben para el periodo de tiempo que vamos a usar entre 1990 y 2018 no contamos con datos de actividad económica por municipio el DANE calcula una aproximación de la actividad económica municipal solo a partir del 2011 sin embargo y para poner para tener una idea de cómo era la relación de la política fiscal con el ciclo económico para el caso de los municipios vamos a estimar el PIB de los municipios desagregando el PIB de departamento a través de todas las entidades territoriales dependiendo de la participación que tiene cada municipio en el recaudo de impuesto predial y de industria y comercio de cada departamento con ese criterio vamos a desagregar el PIB departamental a través de los municipios para lograr tener un periodo más extenso desde 1990 a 2018 en estos gráficos vemos la relación que hay entre el PIB municipal que calcula el DANE a partir de 2011 con esta aproximación de PIB municipal que calculamos nosotros vemos que estas dos variables tienen una relación positiva y significativa sin embargo para estar seguros que nuestros resultados no estén guiados por esta estimación de PIB municipal que estamos haciendo vamos a hacer también un ejercicio adicional agregando el PIB agregando las variables de ingresos y gastos a nivel departamental para todos los municipios y vamos a usar también el PIB departamental para evaluar también la relación de la política fiscal subnacional con la actividad económica para los municipios entonces los resultados principales en esta tabla vemos los resultados de las estimaciones usando la ecuación uno es decir la que relaciona el crecimiento de la actividad económica con la evolución de los gastos y los ingresos vemos que en promedio durante el periodo analizado los gastos totales corrientes y de capital presentaron un comportamiento procíclico esto es para el caso de los municipios y vemos que en el caso si miramos cómo se comportan los ingresos vemos que este comportamiento procíclico de los gastos es consistente con un comportamiento procíclico de los ingresos propios las transferencias y regalías sin embargo es importante resaltar que dentro de los ingresos la fuente de mayor procíclicidad son los ingresos propios en donde dijo Jaime por ejemplo están el industria y comercio que está directamente relacionado con la actividad económica mientras que las transferencias por ejemplo son las menos procíclicas y esto tiene que ver con la búsqueda de un diseño menos procíclico con la reforma del sistema general de participaciones antes de esta reforma cuando existían las dos bolsas del situado fiscal y las participaciones municipales se establecía que estas crecían como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación y por ello estaban directamente ligadas con la actividad económica y si caía al caer los ingresos corrientes de la nación caían también las transferencias sin embargo con la reforma con el sistema general de participaciones se buscó un diseño menos procíclico donde se estableció que las transferencias crecerían de acuerdo al crecimiento promedio de los ingresos corrientes de la nación de los últimos cuatro años y además se estableció un periodo de transición que fue de 2002 hasta 2017 donde las transferencias crecían con la inflación y unos puntos porcentuales previamente establecidos lo que aminoró un poco la prosiclicidad del diseño de las transferencias por otro lado si desagregamos los ejercicios para los municipios de menor y mayor categoría en este caso los categoría especial primera segunda y tercera son los municipios con población mayor a 30.000 habitantes y que tienen ingresos corrientes de libre destinación superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales y lo que vemos es que estos municipios más grandes tienen un comportamiento a pesar de que tanto los grandes como los pequeños tienen un comportamiento procíclico los municipios más grandes tienen un comportamiento más procíclico que el resto de municipios y esto está asociado a que estos municipios como vimos en los gráficos que mostró Jaime tienen una mayor participación de los ingresos propios que como dije previamente son una fuente de mayor procíclicidad que las transferencias por otro lado si miramos también cómo ha cambiado esta relación del ciclo económico con el gasto vemos que a pesar de que en promedio durante el periodo analizado se observa un comportamiento procíclico a través de las distintas reformas esta procíclicidad se ha venido reduciendo primero con la con la creación de las reglas fiscales subnacionales que como han encontrado diversos autores por ejemplo en la DAF han mostrado que estas reglas fiscales subnacionales efectivamente ayudan a aminorar el exceso de gasto y endeudamiento en los auges conduciendo así a un comportamiento menos procíclico de los gastos por otro lado también con la llegada del sistema general de participaciones se continuó reduciendo la procíclicidad de los gastos como dije debido a este diseño que buscó una menor procíclicidad en las transferencias y en general todas digamos estas dos reformas de reglas fiscales y de transferencias han conducido a una menor procíclicidad este es para el caso de los municipios más grandes si miramos el caso de los municipios más pequeños que como vimos tienen una mayor participación de transferencias en el promedio estas son menos procíclicas si vemos el eje Y en el caso de los municipios grandes este era entre 0 y 0.8 pero para los municipios pequeños en general los gastos corrientes por ejemplo son mucho menos procíclicos sin embargo vemos una tendencia hacia menor procíclicidad que coincide también con el aumento de la participación de las regalías en estas entidades territoriales que como sabemos las regalías son una fuente de recursos altamente procíclicas para el caso de los departamentos en general vemos que en promedio durante el periodo analizado los gastos corrientes presentaron un comportamiento procíclico y por el lado de los ingresos la fuente de mayor procíclicidad para los departamentos son las regalías que como dijo Jaime en el caso de los departamentos las regalías tienen una participación bastante importante y esto lleva a que a pesar de que con las reformas de las reglas fiscales subnacionales y el sistema general de participaciones se ha reducido esa procíclicidad vemos que especialmente en los gastos de capital con la reforma al sistema general de regalías se ha atendido a una mayor procíclicidad del gasto de capital que está asociado a la mayor participación que tienen estas fuentes de recursos de regalías y también al carácter cíclico que tienen estos recursos por último y para revisar qué tan robustos son nuestros resultados hicimos varios ejercicios adicionales unos ejercicios calculando todas las variables per cápita si hacemos este ejercicio como veremos más adelante que los resultados son similares por otro lado vamos a hacer un ejercicio adicional en donde el ciclo económico lo vamos a calcular usando la brecha del PIB con el filtro de Hodrick-Prescott para el caso de los departamentos esto no lo podemos hacer para el caso de los municipios dado que para los municipios tenemos un panel desbalanceado y por último como les comenté vamos a calcular también el ejercicio de los municipios usando las cuentas de gastos e ingresos agregadas por departamento para poder usar el PIB departamental y estar seguros que los resultados no están guiados por el estimado de PIB municipal que les mostramos antes si hacemos estos ejercicios los resultados son similares en valores per cápita este es para el caso de los municipios los gastos corrientes de capital y totales son procíclicos y la fuente de ingreso más procíclica son los ingresos propios algo similar se observa si usamos como variable independiente principal la brecha del PIB por otro lado observamos también resultados similares si agregamos las cuentas municipales de ingresos y gastos por departamento y usamos el PIB departamental adicionalmente y si hacemos lo mismo para el caso de los departamentos vemos resultados similares con los gastos corrientes siendo la principal fuente de procíclicidad tanto al usar valores per cápita como también usando la brecha del PIB entonces en general que nos muestran los principales resultados como vimos durante el periodo analizado en promedio los gastos tanto de municipios como departamentos presentaron un comportamiento procíclico sin embargo vimos una tendencia hacia menor procíclicidad que está asociada con las reformas que se han llevado a cabo en las últimas décadas primero con la creación del sistema general de participaciones que estableció que estos ingresos ya no crecerían como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación sino como el promedio de los últimos cuatro años y se estableció este periodo de transición donde crecerían con la inflación más unos puntos porcentuales y también estas transferencias que buscaron ser menos procíclicas aumentaron su participación en los municipios aminorando también el efecto procíclico que tienen los ingresos propios que como vimos son la principal fuente de procíclicidad por otro lado las reglas fiscales subnacionales apuntaron en la misma dirección como lo han encontrado diversos trabajos estas reglas han llevado a una mayor disciplina y sostenibilidad fiscal evitando el exceso de gasto y endeudamiento en las partes altas del ciclo económico y también fomentando el ahorro para promover la posibilidad de gasto contracíclico en tiempos de crisis y por otro lado las regalías a pesar de que la última reforma también apuntó un poco a un comportamiento menos procíclico con la creación del fondo de ahorro y estabilización y también permitiendo una mayor discrecionalidad en el uso de estos recursos sigue siendo una fuente de ingresos altamente procíclica y el aumento de su participación en las cuentas sobre todo de los municipios pequeños y departamentos ha aumentado un gasto ha llevado a un gasto de capital procíclico en estas entidades territoriales y por último algunas reflexiones finales por un lado de las regalías hemos visto que han conducido a esta mayor procíclicidad a pesar de los cambios que han promovido el ahorro de recursos en fondos de estabilización y para esto una reflexión importante es la importancia de aumentar las capacidades locales en la formulación y ejecución de proyectos de inversión para incrementar las posibilidades de que con estos ahorros de recursos sea posible ejecutar gasto contracíclico en tiempos de crisis y por otro lado sobre las reglas fiscales subnacionales a pesar de que vemos que durante el periodo analizado estas no fueron no condujeron a una mayor procíclicidad del gasto es importante tener en cuenta que durante el periodo analizado no tenemos periodos de caídas drásticas del PIB como el que estamos viviendo actualmente y este periodo de caídas drásticas del PIB puede plantear retos importantes a las reglas fiscales subnacionales ya que como vimos en el periodo reciente se han debido estas reglas fiscales subnacionales tuvieron que ser suspendidas ya que su diseño no está adaptado para estos momentos de crisis y por ello diversos autores proponen que se incluyan dentro de estas reglas fiscales subnacionales cláusulas de escape que especifiquen la magnitud de los choques bajo los cuales se permite relajar estas reglas y también los mecanismos y los plazos de retorno a su cumplimiento y eso sería todo muchas gracias el documento se puede descargar en la página web no sé si tienes el enlace el documento se puede descargar ahí está en la página web del Banco de la República ya es un borrador ¿no? sí, por eso es un documento de trabajo sobre economía y urbana y puede ser descargado en el chat vamos a ponerle en el chat lo vamos a ponerle en el chat para los que estén interesados ahí está el link bueno, tenemos dos manos arriba Blanca y Germán no sé no me di cuenta quién fue primero entonces voy a asignar a Blanca por orden de lista gracias Juan Tomás y gracias pues a los autores del paper ya puse a mis a mis estudiantes de política económica a que lo leyeran entonces espero que le saquen buen provecho yo tengo dos preguntitas cortas una tiene que ver bueno son muy relacionadas las dos pero claro cuando uno concluye que el comportamiento de los gastos por ejemplo ha sido procíclico eso puede ser por o porque el gasto siga caiga cuando o sea perdón siga aumentando cuando estamos en auges o caiga cuando estamos en desaceleraciones por una de las dos o por las dos entonces mi pregunta es si usted o sea que patrón observaron principalmente ahí pues o sea en ese comportamiento procíclico o sea de ambos ese por un lado y por el otro pues hay algunos hay varios papers a nivel nacional no con no con regional pero sí a nivel nacional que pues concluyen también que que pues el comportamiento de la política fiscal o la postura de la política fiscal nacional es procíclica también ¿no? pero también ellos exploran cómo a pesar de que en general ha sido procíclico el comportamiento en épocas de crisis se ha logrado una reacción contracíclica ¿sí? o sea solo como en las digamos en las últimas dos crisis pues no sé si ustedes también observaron eso a nivel local que a pesar de ser en general el comportamiento procíclico en las crisis si se logró alguna reacción fiscal pues de tipo contracíclico sino que después una vez pasada la crisis ya volvió a ser procíclico esa esa serían mis dos preguntas tomamos la otra y contestamos Diana o quieres ya bueno vamos con esta dale Diana dale que estabas entusiasmada sí hicimos también un ejercicio dividiendo haciendo el ejercicio únicamente con las partes bajas y con las altas del ciclo económico para ver precisamente si la procíclicidad era solo de las altas o de las bajas pero en general la procíclicidad es tanto en periodos de auge como en periodos de crisis y no no observamos que en periodos de crisis se observe gasto contracíclico a diferencia del gobierno nacional no sé si Jaime quiere agregar algo Blanca gracias por tus preguntas muy validas las dos yo intuitivamente le agregaría lo que te dice a lo de Diana tiene que ver con con el con los tipos de municipios digamos si tú miras piensas en los en los municipios digamos la gran recaudación subnacional en Colombia la hacen los municipios cerca del 70-80% de lo que se recauda entonces los que tienen más posibilidades de digamos de hacer una política contracíclica son los que tienen recursos propios porque aquí como le pasa al gobierno nacional que tú has visto en los documentos sobre regla fiscal nacional o esta política contracíclica uno de los problemas es la inflexibilidad del gasto a nivel nacional hay muchos gastos que ya está condicionado en Colombia y muchas veces lo que pasa como va a pasar ahorita en este ciclo de que estamos viviendo es que el ajuste se hace vía gastos de capital inversión que es posible y ya lo estamos viendo en el marco fiscal que presentó el gobierno nacional la semana pasada el ajuste básicamente es a través de inversión entonces a los gobiernos locales hay algo similar digamos los que tienen más capacidad para hacer esos contracíclicos son las grandes ciudades pero fíjate que en un momento de crisis como la que estamos viendo ahorita estamos terminando con Javier otro trabajo y queremos precisamente aprovechar el COVID para mirar qué implicaciones tuvo todas estas reglas para el tema un choque como el COVID y de las cosas por ejemplo me sorprendieron los datos al cierre del año pasado el de Bogotá que pesa mucho Bogotá significa el 50% del recaudo nacional de municipios y de gobiernos nacionales Bogotá pesa mucho si no es que no puede ser más Bogotá tuvo una caída fuerte en sus ingresos ingresos propios de tributarios entonces eso limita mucho la capacidad que tienen los gobiernos para hacer esa política contracíclica que uno quisiera ver en estos efectos Bogotá se está endeudando no sé si han visto las noticias en Bogotá bueno Juan Mauricio que está en secretario ha hecho un esfuerzo y ellos están haciendo mucho a través de emisiones y están haciendo un esfuerzo de gasto pero lo que estamos viendo es que se limita mucho eso por eso porque el gasto sobre todo en los pequeños es inflexible el gasto sigue siendo las transferencias de ingresos principal y va para salud educación va a pagar la nómina de maestro va a pagar los gatos tal vez lo que vemos es un poco un comportamiento que tienen esos pequeños en el sentido de que como tienen garantizadas las transferencias y tal vez Diana no lo mencionó pero en parte de este periodo hubo un periodo de transición donde el gobierno les mantenía un crecimiento real de las transferencias después de que se hizo la reforma de la SGP yo no mencioné eso pero hay un periodo de transición donde hubo un crecimiento real de las transferencias la aplicación del crecimiento promedio de los últimos cuatro años tiene Diana creo que como cuatro años está funcionando desde 2017 eso es reciente porque antes hubo dos periodos de transición donde se dijo que era inflación más unos puntos o sea al final el gobierno mantuvo crecimientos reales en las transferencias pero a la vez esas transferencias son dirigidas o sea es muy inflexible en ese tema entonces ves ahí hay como varios temas uno que los impuestos locales sí son muy como mostró Diana que nos mandaron resultados son dependen mucho de los ciclos porque digamos un impuesto con industria y comercio claro se te cae aquí en Cartagena que miramos los datos la caída es como del 15% el año pasado en industria y comercio en predial fue menos la caída pero la caída más grande datos de Cartagena que los vi esta semana fue más fuerte en industria y comercio sobre tasa la gasolina se cayó una barbaridad se fue el que más cayó o sea claro imagínate cuando se cierra la economía no hay carro para gasolina entonces ahí hay un efecto que tiene implicaciones en la capacidad que podrían hacer políticas antipsíquicas esos gobiernos que son los que tienen más ingresos ok la otra pregunta era ya eso creo que te respondimos Blanca sí 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 me respondieron muchas gracias gracias a ti gracias Germán hola no mi pregunta tenía que ver con probablemente de para otro artículo me imagino pero si trataron de calcular qué parte del ciclo del PIB podríamos atribuirse al comportamiento procíclico del gobierno tanto en las expansiones como en las recesiones yo creo que por ahí sería algo interesante calcular obviamente no hay una forma de calcular eso porque no hay un único modelo macro que pueda que pueda dar cuenta de eso pero quizás valdría la pena hacer ese ejercicio no decir bueno que debido a este comportamiento procíclico del gasto subnacional y nacional ¿sí? pues qué parte qué parte del ciclo se la podemos atribuir a este comportamiento del gobierno no sé si empezamos es otro paper pero interesante la pregunta no sé Germán te recomiendo gracias por tu comentario y tu pregunta ayer justo estuvimos una presentación con un equipo con bueno está el codirector Roberto Steiner pero Roberto trabajó con un equipo de FEDESARROYO un trabajo sobre reglas fiscales a nivel nacional ese es a nivel nacional y te recomiendo ese paper te puedo enviar te podemos enviar la referencia está está en FEDESARROYO ¿no? Diana está colgada en FEDESARROYO ayer nos mostraba precisamente algunas estimaciones donde te ayudarían a responder la pregunta de en los periodos de auge donde venían donde se originaba y los déficits donde venían o sea es bien interesante el documento yo yo creo que ahí se responde en parte tu inquietud yo yo invitaría más a ese trabajo que está enfocado a nivel nacional pero sí es un buen punto y podemos mirarlo también para los ciclos subnacionales también mirar como otro paper es otro paper sí no es interesante mirarlo porque digamos en el de Roberto está como para dividiendo desagregando las partes del ciclo pero en el nacional sería interesante verlo en los ciclos regionales que son distintos y hay una cosa que yo le agregaría lo que Diana digamos nuestro interés con este tema claro el año pasado hubo COVID y COVID es una cosa pues espero que no vuelva a pasar si puede pasar ya sabemos que puede volver a pasar pero pero fue una cosa completamente inesperada y y ahí la regla tanto la nacional como la subnacional se suspendieron y lo que lo que lo que lo que estamos viendo digamos esa caída en los ingresos subnacionales que se están viendo en eso lo estamos mirando también pero la la pregunta también y con nuestro interés aquí cuando estamos mirando la regla hay que decirlo la subnacional ha sido exitosa e inclusive ayer teníamos el debate cuando hablábamos con precisamente la propuesta que hace Roberto y sus coautores es la necesidad también de anclar el tema de la deuda a nivel nacional porque la regla la regla nacional está más enfocado a un control del déficit déficit estructural que tiene unas definiciones bien interesantes de mirar ese origen pero no tiene nada sobre por ejemplo sobre la deuda y lo que vemos a nivel nacional es que el gobierno ha logrado reducir déficit pero la deuda ha aumentado en el caso de la regla el marco subnacional fíjate que va más a controlar el gasto el gasto corriente y eso ha permitido que las finanzas territoriales estén en control pero además hay límites a la deuda entonces están muy sanas las finanzas subnacionales en el agregado pero la pregunta es por ejemplo cuando haya rachas por ejemplo en el valle han tenido el valle el valle por ejemplo tuvo unos periodos el valle no tiene por ejemplo en el boom de commodities el valle no tiene muchos commodities el valle no es un departamento entonces ¿cómo podría un departamento que enfrenta ciertos efectos a nivel local cómo podría la administración departamental o municipal poder tocar esos atender con política contracíclica no lo permitiría la regla fiscal que no se podría aumentar los gastos bajo las normas vigentes por ejemplo ahorita puede haber situaciones estaba pensando en la guajira y en el cesar que se enfrentan a una reducción de las exportaciones de carbón por todos los problemas que está teniendo la demanda de carbón y en un mediano plazo van a caer entonces eso va a tener un efecto en la economía de esos dos departamentos ¿podrían esos departamentos hacer política contracíclica? ahí es con los márgenes que tienen en los ingresos ahí es donde hay que pensar un poco cómo se podría manejar eso y darle un papel importante a los gobiernos locales en ese rol no sé si hay otra pregunta si tenemos otra pregunta Sebastián cuadros hola buenos días a los ponentes y a todos yo quería un poco preguntar sobre bueno primero pues se me hizo muy interesante la presentación quería preguntarles sobre si han pensado un posible posible de la variable variación del PIB la variación del PIB pues siento que podría depender de alguna forma de los efectos encadenamientos entre los municipios vecinos pues que dependería pues más más fuerte de los vecinos si un vecino pues es muy grande pues o algo así pues y si tuviera pues alguna inconveniente sobre las estimaciones que realizaron si bueno primero como dije cuando presenté el modelo como que la intención no es estimar efectos causales sino mirar la relación entre las dos variables sin embargo en el modelo que estimamos el panel dinámico de Arellano y Bober asumimos que la variable tanto el rezago del gasto y el ingreso como también la variable del PIB las asumimos endógenas es decir o sea en el modelo de Arellano y Bober estas variables se instrumentan con información pasada de rezagos y diferencias de la variable para precisamente como que aminorar esos problemas que mencionas sin embargo somos conscientes que no estamos estimando efectos causales entre las variables digamos esos betas no no los asumimos causales gracias no este bastantes ideas muy interesante el paper de Ana Jaime Gerson que no está que no lo vemos en galleta no quería de pronto hacer sobre lo que comentaba ahorita no recuerdo quién hizo la pregunta José Dastien no creo que no antes sobre la relación posible de un posible paper entre el ciclo nacional y los ciclos regionales creo que parte de eso lo vamos a o lo va a trabajar Ligia en la parte macro del proyecto que comentó Jaime al inicio se va a analizar parte de eso digamos yo creo que parte de esa pregunta se va a responder y pues obviamente complementando con lo que Jaime decía sobre el trabajo de Roberto y los coautores de Fede Sardoyo y es importante digamos tenerlo en cuenta porque eso no se ha hecho en el país en realidad no se sabe qué tanto el ciclo regional afecta al nacional o lo contrario en general se ha siempre enfocado el análisis sobre el nacional pero muy poca atención se le ha puesto al subnacional y pues creo que si realmente si vale la pena hay un trabajo reciente ahí Pérez que estábamos viendo está recién salido del horno estaba mirando y mira este es de la Universidad de Antioquia donde miran los ciclos los comportamientos de los ciclos las asociaciones de los ciclos de los económicos departamentales con el nacional ese se podría no lo mencioné pero el trabajo está recién salido del horno está disponible por ahí lo estaba viendo y también nosotros aquí en el CEDER hicimos uno hace varios años también que lo hizo Igor Zucardi ¿se acuerda? pero mirando en ese momento se utilizó la variable empleo para mirar cómo se comportaban los ciclos de empleo entre las diferentes ciudades y el nacional este lo hizo la gente de la Universidad de Antioquia si no estoy mal son ellos y lo hicieron con el PIP ya yo creo que además porque ahorita ya hay más series de datos más largas porque para hacer esos análisis se necesitaban series de datos largas y cuando comenzamos en el CEDER hace 24 años ya 23 cuando Igor hizo eso hace como 22 por ahí 20 años pues no había esa serie de datos de la suficiente longitud para hacer esos análisis especialmente de lo subnacional porque de lo nacional sí 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 pues por eso es tan interesante que creo que ese es un tema que hemos venido tratando nosotros de cubrir un poco en el CEDER y es esa relación entre lo nacional y lo subnacional que digamos no se le había puesto el cuidado posiblemente que ameritaba parte de eso lo que menciona Jaime por la información sobre todo la subnacional y se analizaban las cosas separadamente ahora digamos queremos ir llenando esos espacios y no solo nosotros también otros centros de investigación entre la relación entre lo nacional y lo subnacional creo que en ese trabajo que menciona Jaime también de Igor se hizo algo sobre política monetaria como como la política monetaria también digamos hay una política monetaria subnacional y como estaba relacionada con la nacional como que tanto alimenta digamos ese comportamiento la nacional entonces por ahí también creo que hay bastante oportunidad pero pero ya parece hablando de hacer la publicidad bueno el documento este que presentamos ya está colgado en la página web y próximamente está el otro trabajo que está terminando Javier que estamos ahí con Javier ya pero que 15 días puede estar colgado en la página web también ese ya es un tema más de mirar la historia esta historia contando todo y haciendo una revisión y terminando con los datos del COVID para ver qué ha pasado con las finanzas y las reglas a final del periodo ya tomando el 2020 que fue el año del COVID ese documento también está próximo y el otro tercero que está trabajando Ligia Melo que esperamos que también en un par de meses ya esté también disponible de analizamos los temas de de las relaciones entre las finanzas nacionales y las subnacionales y yo creo que es un tema importante ahorita Juanpa el debate sobre todo la regla fiscal y mirarla todo y qué tanto le aporta la regla nacional a la subnacional o las subnacionales a las reglas cuáles son las lecciones aprendidas sobre estas reglas y cómo se conversan entre ellas que creo que es un punto importante ahí tenemos una pregunta hola buenos días no pude cambiar mi nombre en el zoom Johanna López no muy interesante el trabajo y como las preguntas que han hecho para entender esa complejidad que hay en las finanzas subnacionales y lo que quería un poco preguntar que de pronto esté en esos otros trabajos es como de pronto qué rol ven ustedes que tiene también la complejidad del sistema de transferencias en cuanto a las destinaciones como recursos que tienen que estar destinados a gastos específicos y también del lado de los ingresos que muchas veces a nivel subnacional hay destinaciones específicas que vienen desde el nivel nacional y otras que se imponen desde el mismo nivel subnacional y eso hace más complejo poder hacer ajustes y reaccionar al ciclo y lo vimos digamos en el marco de la emergencia que muchos gobiernos subnacionales decían no tengo cómo responder tengo aquí una plata que no me gasté pero es destinación específica no la puedo mover hasta que no salió el decreto nacional y permitió que se pudiera hacer con alguna tranquilidad ya ese ajuste y otro tipo de cosas entonces un poco que revolven ustedes que puede jugar eso de acuerdo lo que está planteando es un punto que mencionaba de las inflexibilidades que tiene tanto a nivel del presupuesto nacional como del presupuesto subnacional las inflexibilidades que tiene el gasto eso es un tema digamos de discusión del debate yo a veces Joana Joana me dijiste yo estoy leyendo y Julián es un colega también pensé que era él cuando bueno Joana yo tengo un tema ahí también ayer teníamos la discusión cuando estábamos en la otra presentación y uno ve el debate mucho de siempre se dice que el tema de la inflexibilidad del gasto que el gasto es muy inflexible y ayer hablábamos que yo no sé si es un tema que lo vemos como el ajuste cuando queremos hacer ajuste entonces el ajuste se ajusta por la inversión porque hay mucho gasto inflexible que yo no puedo un gasto corriente o sea pero pero por otro lado yo digo el país no ha hecho un esfuerzo realmente importante para aumentar el lado del ingreso o sea si yo tuviera más recaudación tanto el gobierno nacional como los locales estoy diciendo los dos yo voy a poder tener más espacio fiscal y no necesariamente tengo que pensar que el problema son las inflexibilidades si yo en este momento con esa recaudación que tenemos el problema son las inflexibilidades y por otro lado una práctica estamos yo estoy leyendo mucho ahorita porque con Diana estamos trabajando un tema histórico de las finanzas públicas territoriales y es chistoso cuando uno lee toda la historia del siglo XX como esta discusión sobre las inflexibilidades del gasto y la baja recaudación las hemos pasado hablando todo el siglo XX o sea es una vaina que Colombia no logra superar y ahí yo te alimentaría simplemente decirte creo que lo que dices está en lo correcto o sea además que nos inventamos cada vez más lo veo aquí en Cartagena Cartagena yo he estudiado la finanza de Cartagena entonces uno tiene un presupuesto de dos billones de pesos pero cuando vas decantando el presupuesto le sacas el SGP que va para educación que va para salud le sacas esto le sacas aquello inclusive va a los recursos propios y como tú dices entonces se inventan la sobretasa la gasolina es para el Transcaribe que es nuestro Transmilenio es la no sé qué es para esto la ta 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 el otro va para vivienda el otro va para no sé qué el otro va para y al final de dos billones a Cartagena le quedan como recursos para asignar a inversión le sacas el funcionamiento te quedan como doscientos mil millones de pesos o sea desde un presupuesto de dos billones al final lo que tiene la alcaldía de Cartagena para maniobrar va entre doscientos doscientos cincuenta mil millones de pesos eso sucede mucho o sea tienes toda la razón pero también yo creo que parte de la el poco digamos esfuerzo fiscal tanto a nivel nacional como local para poder realmente generar los recursos para atender las necesidades las demandas que hay que son muchas y que en una cosa como la pandemia ahora el otro escenario que yo estoy viendo Giovanni no sé cómo lo ves tú porque es el escenario del COVID es estamos viendo casos donde porque pasa por ejemplo con regalías recursos que se quedan sin ejecutar ese es otro tema que es que es bastante para mí patético en un país como este donde tenemos necesidades o se gasta mal o no se gasta y por ejemplo surgió el año pasado a raíz del debate del COVID había muchos recursos grandes de regalías sobre todo que estaban sin ejecutar y eso me parece también triste ahora eso a veces responde también a esas inflexibilidades que tú dices o sea a veces se quedan recursos que por ejemplo cuando uno mira Cartagena entonces viene resulta que el gran grueso es SGP que va para salud y educación y por ejemplo no había con recursos propios hay que financiar por ejemplo la atención a población vulnerable entonces se caen los ingresos propios entonces no hay con qué pagar la atención pero resulta que me sobra del SGP pero yo no puedo meterla acá porque cometo peculado entonces aunque tú lo dijiste el gobierno parte de la flexibilización que hizo fue permitir reorientación de recursos el año pasado sin embargo entonces termina la semana pasada por ejemplo presentó el informe la Secretaría de Hacienda de Cartagena y tenemos una ciudad donde hubo problemas de población vulnerable pero se quedaron un excedente de 350 mil millones de pesos entonces uno dice pero como así como así que se quedaron de un presupuesto de 2 billones quedó un excedente de 350 mil millones y resulta que tenemos población que además del COVID nos pasó el huracán y muchos problemas por atender entonces sí estamos pero ahí hay un tema me parece pero yo creo que aparte inflexibilidad y baja recaudación también creo que es como una combinación sí de acuerdo son las dos cosas pero ese tipo de como cláusulas de escape como lo mencioné no tenerlas a tiempo pues no permite que los gobiernos internacionales presionar a ese tipo de cosas y lo hicieron el año pasado porque le afectó a todo el mundo por igual el COVID pero qué pasa cuando a un territorio le afecta algo en particular una crisis en Cúcuta por ejemplo aquí Juan Tomás por un tema con Venezuela pero Cúcuta no puede reaccionar o un problema del carbón en el César o un tema una inundación una inundación sí que no necesariamente tiene un comportamiento simétrico en todo el territorio puede afectar más a unos que a otros ahí es donde esas cosas ahí es donde estamos y la idea de todos estos trabajos de ese programa esperamos levantar sobre esos temas algunas discusiones gracias no sé si habría más preguntas metodológicamente lo único que se me ocurría preguntarles o molestarlos es si ustedes revisaron la estimación que ustedes hicieron con la de valor agregado que tiene una serie más cortica pero que en teoría es representativa para producto municipal y obtuvieron también en robustez el mismo resultado pero pues no creo que cambie mucho en realidad que además creo que parte de la forma de medirlas es muy similar a lo que ustedes hacen entonces tampoco creo que sea muy o sea simplemente sería una robustez más para una tablita más de robustez para decir se cumple y da sería yo el resto pues me parece un trabajo bastante completo mucho muy muy chévere Jaime están pues muy al punto ahorita con la pandemia tenemos que pensar estos temas también y no pues voy a dejar de grabar que no